¡Suscríbete! 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 de gente, y bebemos lo que sea menos un litro caliente Va a empezar rimando cuando diga que te calles que ya no hables, o te ato con los cables aquí manda el club, el dueño de los bares en su barrio hay 20 bares, que te juegas las apuestas son legales, que te juegas mis chavales son la polla, me conformo con tenerlos en la olla, tengo flow cuando rimo y no tengo paranoia tengo suerte, tengo amigos y con ellos mil historias tengo suerte, tengo amigos y con ellos mil historias y hasta aquí Cloud Destac el Rincón una mierda de nombre, una mierda de título pero 15 temas hechos con todo el amor del mundo, y que lo disfrutéis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!